Un cordial saludo, hoy es domingo 8 de agosto del 2021, les habla el meteorólogo Rubén García. En este video voy a estar hablando sobre el potencial desarrollo de dos ondas tropicales de las cuales estuvimos hablando durante la mañana de hoy. La primera onda tropical fue designada como el INVES 94L y la segunda onda tropical fue designada como el INVES 93L. Así que estamos atentos a ambos sistemas debido a que mantienen una trayectoria hacia el oeste-noroeste y deben de estar llegando a la región del Caribe durante los próximos días. Aquí tenemos el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes. Primero vamos a hablar de esa primera onda tropical que como pueden ver a las 2 de la tarde el Centro Nacional de Huracanes estuvo aumentando hasta un 50% el potencial de desarrollo durante los próximos 5 días según se mueva por la región del Caribe. Por otro lado, el INVES 93L mantiene un 40% de potencial de desarrollo durante los próximos 5 días según se mueva hacia el oeste también en dirección del Caribe. Así que definitivamente a todos los residentes y visitantes de la región del Caribe, especialmente la zona del Caribe noreste y de las Antillas mayores, Puerto Rico y República Dominicana deben de estar monitoreando de cerca a ambos sistemas. Así que en este video voy a estar enseñándoles algunos modelos, vamos a estar analizando un poco cómo será o cómo se dará posiblemente este desarrollo y también al final vamos entonces a compartir unas imágenes de los posibles efectos locales tanto como en Puerto Rico y la República Dominicana. Así que vamos a comenzar a ver la trayectoria de los modelos más recientes. Como pueden ver hay bastante consenso en que este sistema y estoy hablando del INVES 94L, es decir de la primera onda tropical, debe de mantener una trayectoria hacia el oeste noroeste pasando muy cerca o sobre la región de Puerto Rico entre el martes en la noche y el miércoles. Luego continuará entonces el trayecto hacia la región norte o justo al norte de República Dominicana entre el miércoles y el jueves y ya entonces a largo plazo pues habrá que observar debido a que la mayoría de los modelos traen a este disturbio hacia la región de las Bahamas y quizás acercándose a la región del estado de Florida. Así que muy atentos todos estos sectores durante esta semana a la evolución de este sistema. Vamos a mirar los modelos de intensidad. Como pueden ver la gran mayoría de los modelos indica que este sistema debe de estar llegando a la región de Puerto Rico como una depresión tropical, quizás como una tormenta tropical, pero la realidad es que lo más probable es que llegue como onda tropical o depresión tropical. Así que la gran mayoría lo mantiene justo por debajo de la clasificación de tormenta tropical y entonces ya para mediados y finales de semana pues hay bastante incertidumbre en cuán fuerte va a ser este disturbio. Todo va a depender de varios factores entre ellos la trayectoria. Recuerden que si este sistema cruza sobre Puerto Rico y República Dominicana pues definitivamente eso lo debilita debido a que estará pasando sobre tierra. Sin embargo si por alguna razón se mantiene un poco más al norte pues puede ser entonces que llegue un poco más fuerte a la región de las Bahamas y de Florida. Lo que quiero decir es que todavía hay bastante incertidumbre en cuán fuerte será este sistema cuando llegue ya más a la región de las Bahamas, Florida, así que por eso les invito a los residentes de esa área a que estén atentos pero vamos a tener una mejor idea para aproximadamente el próximo miércoles. Uno de los factores también limitantes para el desarrollo es que al norte de ambas ondas tropicales tenemos una nube de polvo del Sahara, también esta región está dominada por aire seco y este aire seco puede ser que comience a interferir con esa circulación durante los próximos días. Eso lo podemos ver claramente en el modelo GFS, aquí podemos ver estos colores marrones, aquí tenemos al invés 94L y tenemos también al invés 93L y como pueden ver cuando le damos forward a este modelo podemos ver los colores verdes representan humedad mientras los colores marrones aire seco. Aquí podemos ver al invés 94L y podemos ver cómo este aire seco puede ser que durante los próximos días comience a entrar en esa circulación y esto puede ser un factor que limita el desarrollo. Así que es una de las razones por la cual al momento pensamos que este sistema va a estar llegando a Puerto Rico y República Dominicana como una onda tropical o depresión tropical. Sin embargo factores como el viento cortante, las temperaturas de superficie del océano al momento se encuentran favorables para desarrollo pero puede ser que este aire seco sea lo que lo mantenga relativamente débil durante los próximos días. De hecho cuando nos movemos en el modelo pueden ver que cuando el invés 94L se ubique sobre la isla de Puerto Rico para eso del miércoles en la madrugada pueden ver estos colores marrones que básicamente están rodeando a esa circulación. Así que eso como dije puede ser uno de los factores que va a evitar que este sistema se convierta en una tormenta tropical antes de pasar por la región noreste del Caribe. Uno de los factores muy importantes que tenemos que estar pendientes es que de la única manera que este sistema podría desarrollarse más de lo que anticipamos es si se mantiene relativamente pequeño y que evite que ese aire seco esté entrando a la circulación. Como pueden ver aquí se encuentra la circulación del invés 94L y en este diagrama podemos ver que ese aire seco va a estar hacia el oeste y hacia el sur de la circulación. Así que en cualquier momento que ese aire haga entrada a ese centro de circulación estaría manteniendo como una onda tropical o quizás de presión tropical al invés 94L. Así que vuelvo y repito de la única forma en que este sistema logrará desarrollarse más de lo que pensamos es si de alguna manera logra evitar que ese aire seco entre a su circulación y eso simplemente pasaría solamente si se mantiene compacto con un área de tronadas sobre ese centro de circulación y a juzgar por la imagen de satélite de infrarrojo que estamos viendo en estos momentos no está pasando ese panorama. Así que no se preocupen que por el momento llegaría como una depresión tropical. Ahora bien les recuerdo una depresión tropical hay que tomarlo muy en serio debido a que este tipo de fenómenos puede causar algunas inundaciones así que usted no baje la guardia. Sí quédese tranquilo debido a que no se espera que sea un evento extremo pero definitivamente siempre es importante estar atentos a los boletines del Servicio Nacional de Metrología y también del Centro Nacional de Huracanes. Ahora vamos entonces a mirar los modelos de computadora más recientes. Esto es el modelo UK Med o el modelo de Reino Unido. Vamos a ver qué nos muestra el modelo en su última corrida y como pueden ver muy parecido a lo que indicaba durante la mañana de hoy mantiene para eso del miércoles en la madrugada una depresión tropical o onda tropical fuerte moviéndose sobre la isla de Puerto Rico y luego entonces para el miércoles en la noche y el jueves en la madrugada cruzando justo al norte de República Dominicana. Ya a largo plazo como les había indicado pues este sistema podría estar moviéndose cercano a la región de las Bahamas y también moviéndose en dirección hacia la península del estado de Florida. Aquí tenemos el modelo europeo también como deben de saber uno de los mejores modelos. Aquí podemos ver al INVES 94L, al INVES 93L y cuando vemos el pronóstico de la misma manera podemos ver que este modelo mantiene como una onda tropical fuerte al INVES 94L pasando por la región de Puerto Rico para el próximo miércoles. También quería que vieran que no desarrolla al INVES 93L. Así que eso es muy interesante y de hecho eso es una de las razones por la cual al momento el Centro Nacional de Huracanes tiene mayor probabilidad de desarrollo para la primera onda tropical en comparación a la segunda. Así que nuevamente uno de los mejores modelos continúa marcando simplemente una depresión tropical. Aquí tenemos el modelo GFS, su última corrida que acaba de salir. Podemos ver que ya para el lunes desarrolla quizás una depresión tropical o onda tropical fuerte pero entonces cuando se acerca al Caribe ese aire seco según el modelo comienza a interferir en esa circulación y la mantiene como una depresión tropical o onda tropical cuando cruza sobre la isla de Puerto Rico para la madrugada del próximo miércoles. De la misma manera que los otros modelos también lo cruza justo al norte de República Dominicana entre el miércoles en la noche y el jueves en la madrugada. Así que mucho consenso entre los modelos en la trayectoria y en que este sistema por el momento no se espera que se fortalezca mucho antes de llegar a la región del Caribe. También quería que vieran el conjunto de miembros del modelo europeo. Recuerden que el conjunto de miembros lo que hace es que nos enseña diferentes panoramas con diferentes factores y como pueden ver la gran mayoría del conjunto de miembros del modelo europeo mantiene como una onda tropical o de presión tropical al INVES 94L según cruces cercano o sobre la isla de Puerto Rico, República Dominicana y las islas del norte del arco de las Antillas Menores. También pueden ver que en la región de las Bahamas solamente uno de ellos desarrolla una tormenta tropical. Así que en general los miembros del modelo europeo también muestran un sistema relativamente débil. Por otro lado también tenemos el conjunto de miembros del modelo GFS en donde como pueden ver la gran mayoría mantiene a este sistema como una onda tropical según pase por la región del Caribe. Ahora entonces usted se pregunta ¿nos debemos de preocupar? Pues miren no no se preocupe como decimos ocúpese. Simplemente permanezca atento a los boletines que se emitan durante las próximas horas y los próximos días. Yo voy a estar aquí pendiente para mantenerlos al tanto así que usted con calma simplemente manténgase conectado y muy pendiente a los nuevos boletines y a la evolución de estos sistemas. Ahora entonces voy a enseñarles los efectos locales en la región de Puerto Rico y República Dominicana. Antes de continuar quería decir que gracias al patrocinio y a los donativos que he recibido he logrado tener acceso a este tipo de información así que las próximas gráficas es un ejemplo de la manera en que los donativos que ustedes mis patrocinadores hacen me ayudan a continuar con este proyecto. Si usted desea apoyar mi proyecto la mejor manera es suscribiéndose a mi canal de esa manera usted recibirá notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos. Es importante que le dé clic a la campana para que le llegue esa notificación directamente a su teléfono celular y si usted le interesa convertirse en un patrocinador y miembro de mi canal puede hacerlo dándole clic al botón que dice unirse o join en el cual con un donativo relativamente pequeño comenzando desde 99 centavos al mes usted tiene derecho a algunos beneficios que incluyen comunicación conmigo ya sea en vídeos en vivo o a través de la aplicación de whatsapp en donde constantemente les estoy enviando información actualizada de este tipo de fenómenos así que muchísimas gracias a personas que me han ayudado y gracias a ustedes voy a poder enseñarles las próximas gráficas que logré obtener gracias a sus donativos pues miren aquí tenemos a la isla de puerto rico es importante mencionar que esto es el modelo gfs el pronóstico de lluvia acumulada y como podemos ver en términos de lluvia lo que nos muestra el modelo gfs es que para el próximo martes en la noche debe estar comenzando a llover especialmente en la región este y sur de la isla así también como las islas de culebra y vieques y como pueden ver las cantidades máximas de precipitación que se esperan entre el martes miércoles estamos hablando entre aproximadamente una hasta tres pulgadas de lluvia especialmente en esos sectores del este de la isla de puerto rico como podemos ver en esta imagen y que por el momento se esperan como dije uno a tres pulgadas de lluvia en la zona este y sur de la isla por otro lado tenemos también el modelo europeo el cual nos muestra un panorama un poco similar como pueden ver entre el miércoles y jueves mantiene un patrón de precipitación y bastante lluvia y estamos hablando de entre aproximadamente 1.5 hasta tres pulgadas de lluvia en algunos sectores del sur centro el este y el oeste de la isla de puerto rico así que definitivamente hay un riesgo de inundaciones por el momento simplemente vamos a esperar a ver qué dice el servicio nacional de meteorología pero ya deben de estar anticipando como dije entre el miércoles en la madrugada al jueves entre dos a tres pulgadas de lluvia a lo largo del sur este y oeste de la isla de puerto rico para república dominicana ya les había comentado que yo ustedes van a estar sintiendo esos efectos más para lo que sería el miércoles en la noche y el día del jueves aquí vamos a ver esta gráfica para que puedan ver cuántos son esos estimados de lluvia esto es el modelo gfs en el cual como pueden ver entre el miércoles y jueves el modelo gfs indica que pueden estar cayendo entre 50 hasta 80 milímetros de precipitación acumulada a lo largo de el este centro y oeste del país de república dominicana y que ustedes también muy atentos a nuestros amigos en república dominicana ante riesgo de inundaciones especialmente para la región sur este y norte del país que es en donde debe estar cayendo la mayoría o la mayor parte de esta lluvia vamos entonces a enseñarles lo que es el modelo europeo también en términos de precipitación y como pueden ver de igual manera al igual que el modelo gfs está mostrando entre 50 hasta 80 milímetros de precipitación acumulada a lo largo del centro este y norte de república dominicana y que definitivamente hay un riesgo de inundaciones esté muy atento a los boletines que demita el centro nacional de huracanes aquí tenemos a la isla de puerto rico el modelo gfs el pronóstico en términos de los vientos vamos a ver como pueden ver según el modelo gfs para el próximo martes en la tarde el modelo indica que podemos estar experimentando algunos vientos entre 30 a 35 millas por hora especialmente en las islas vírgenes culebra vieques y en la región noreste de la isla pero no se esperan por el momento vientos de ráfagas de fuerza de tormenta tropical así que estamos hablando de que quizás tengamos condiciones de depresión tropical también tenemos el modelo europeo que de la misma manera que el modelo gfs también nos muestra algo de viento pero en este caso estamos hablando entre 25 a 30 millas por hora especialmente en las regiones costeras del este de puerto rico y el norte de la isla así que nada de que preocuparse en términos del viento más bien lo más que me preocupa a mí es la lluvia y el posible riesgo de inundaciones no tan sólo por la primera onda tropical sino también por la segunda que prometen dejar también bastante lluvia entre el próximo viernes y sábado aquí tenemos para los sectores de república dominicana el modelo gfs en términos de viento de la misma manera ustedes no deben de preocuparse como pueden ver la mayor parte de los vientos de fuerza de 35 a 40 kilómetros por hora debe de quedar sobre aguas del océano atlántico así que no deben de preocuparse simplemente si usted va para el mar y es un pescador debe tener precaución entre miércoles y jueves debido a que va a haber ventolera sobre aguas del océano atlántico también tenemos el modelo europeo que de la misma manera mantiene esos vientos en entre 25 a 30 millas por hora o 40 a 60 kilómetros por hora y se mantienen hacia el norte de república dominicana así que yo espero que esta gráfica los haya ayudado a tener a tener una mejor idea de lo que se debe estar esperando ya durante la mañana de mañana les grabo un vídeo un poco más corto actualizando lo que está sucediendo y luego entonces por por la tarde o por la noche les grabaré una actualización un poco más profunda como lo que acabo de hacer en este vídeo pues muchísimas gracias a todas esas personas que están viendo mi vídeo no olviden compartirlo con familiares y amistades y en la les agradezco si se pueden suscribir a mi canal para que me ayuden a continuar creciendo con este proyecto muchísimas gracias que pasen un lindo domingo y y y y y y y y ¡Suscríbete!